Hola profesora, en este video hablaremos sobre la actividad 3 que consiste en el efecto de la adrenalina en la fisiología cardiovascular. Las integrantes son Scarlett Cortés, Camila Quesada, Esmeralda Sepúlveda, Camila Urbina y quien les habla, Natalia Pedraza. En la siguiente presentación hablaremos sobre la fisiología cardiovascular y qué es la adrenalina. Además se mencionará el por qué se va a utilizar un corazón de rana en el experimento, para luego explicar el cómo se realizará este y también daremos a conocer los resultados obtenidos en este práctico. Finalmente nombraremos cuáles son los efectos positivos y negativos que tiene la adrenalina en el organismo. Los objetivos de esta actividad son conocer la fisiología cardiovascular y diferenciar un corazón humano de un corazón de rana, definir el concepto de adrenalina, así como también los efectos positivos y negativos que tiene el uso de esta y analizar los efectos de la adrenalina en el corazón de una rana. La fisiología cardiovascular hace referencia al sistema cardiovascular, que está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Su principal función es proporcionar oxígeno y nutrientes a los distintos órganos y tejidos del cuerpo y retirar desechos metabólicos. Y un concepto importante que debemos conocer para esta actividad es la frecuencia cardíaca, que en simples palabras es el número de veces que el corazón late durante cierto periodo de tiempo. La adrenalina o epinefrina es una hormona y un neurotransmisor perteneciente a las catecolaminas, que se sintetiza en las glándulas suprarrenales y se libera gracias a la estimulación del sistema nervioso simpático, generando efectos en distintos sistemas de nuestro organismo, como son el sistema cardiovascular, el respiratorio, el nervioso, entre otros. Y además es utilizada como medicamento. Se ocupa un corazón de rana para realizar los experimentos debido a que al extraerse del organismo continuará latiendo durante un cierto tiempo. Además es una estructura tricameral con dos aurículas y un único ventrículo. Y los mecanismos fisiológicos subyacentes son muy similares a lo humano, aunque sí existen diferencias entre el corazón de rana y el humano. Ejemplo de ello es que la frecuencia cardíaca humana es mucho más rápida. En las imágenes que se mostrarán a continuación explicaremos cómo se utiliza la plataforma de simulación y la forma general de cómo realizar los experimentos acerca de los efectos de la adrenalina en el corazón de una rana. Al entrar al simulador, este se encuentra en una configuración predeterminada, que es Electrical Stimulation. Para cambiarlo se debe ir a la barra superior en la parte que dice Experiment y presionar Modifier of Heart Rate y estaremos en la configuración necesaria. Se aprieta el contagotas etiquetado como epinefrin y arrastrar sobre el corazón. En la pantalla del osciloscopio se observa el trazado de la frecuencia cardíaca, observar en la esquina inferior derecha del osciloscopio y esperar a que el indicador diga Heart Rate Stable para guardar los datos, presionando Record Data. Y para finalizar con el experimento se debe presionar 23 RINGERS para limpiar el corazón de la adrenalina. Bueno, la pregunta de esta actividad era, ¿cuál fue el efecto de la adrenalina sobre la frecuencia cardíaca? Y como resultado obtuvimos que el efecto de la adrenalina sobre el corazón fue el aumento de la frecuencia cardíaca. Los efectos positivos que tiene la adrenalina son estimular la contractilidad del corazón, aumentar la presión arterial y hacer que la sangre fluya más oxigenada. Mientras que los efectos negativos son que produce hipertensión, pálidez y taquicardia. Podemos concluir que se logró entender de mejor manera la fisiología cardiovascular, el uso y la diferencia entre el corazón de rana y el humano para los experimentos, además de comprender y analizar los efectos de la adrenalina sobre el corazón de rana y los efectos positivos y negativos del uso de esta.